¿Qué es la Procuraduría? Que se creó a partir de la Constitución de 1991, carta política que él mismo ha defendido. Sectores políticos prendieron las alarmas a señalar que en una de esas reformas constitucionales de Petro puede colarse un articulito que propicie una reelección presidencial. En el año 2013, el procurador Alejandro Ordóñez decidió inhabilitar a Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, por 15 años para ejercer cargos públicos por haber afectado la salud pública debido a la crisis de la basura. La batalla la ganó Petro, pero la consideró un abuso de poder. Desde entonces planteó que esa dependencia debe eliminarse.